¡Vuelve el sentimiento de la Banda Bella Unión! ¡Por ahí para Minerva, sueldo! ¡Para la familia! ¡La vela! ¡Para José de Viñedo y para Jesús Hernández, novela de El Paso, Texas! Noches de insomnio sin poder dormir Siempre pensando que no estás aquí Entre cuatro paredes llorando Como leona en la caula atrapada Cuatro segundos más voy a morir El mismo diablo podrá decir sí ¿Cómo puedes tener tanto orgullo? Si mi amor debe ser solo tuyo Más de mil horas Sin tu cariño me siento enferma Creo que voy a enfoquecer Más de mil horas y no regresar Yo no comprendo cómo puedes ser tan cruel A ver todas las señoritas con la mano arriba ¡Hey! 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 Este es el sentimiento Para ti Noche de insomnio sin poder dormir Siempre pensando que no estás aquí Entre cuatro paredes llorando Como leona en la caula atrapada Como leona en la caula atrapada Cuatro segundos más voy a morir Y el mismo diablo podrá resistir ¿Cómo puedes tener tanto orgullo? Si mi amor debe ser solo tuyo Más de mil horas Sin tu cariño Me siento enferma Creo que voy a enfoquecer Más de mil horas Y no regresar Yo no comprendo cómo puedes ser tan cruel Por ahí para David Barrientos el kit Y para Lupe Para Fabricio Delia Y el Efra Saludos ¡Sol! Ándale pues y la voy a mi gente bonita A ver quién grita más Un grito de los hombres Ya sabía yo Y las mujeres bonitas de Gómez Palacio ¡Uh! Arriba las mujeres Más de lunes Más de lunes Trabajá Más de lunes Más de lunes Trabajá